Hola, qué tal, buenos días. Gracias por venir y darnos la posibilidad de informar a la comunidad de un evento de rugby, un evento deportivo, que no solamente es deportivo, sino también tiene un tinte social, porque a través de una iniciativa de los chicos que pertenecen al Club Banco Nación Rugby, mañana tienen una nueva fecha del torneo que están participando de la Europa, y no cobran entrada al espectáculo, sino que la entrada es un alimento no perecedero que ellos, después con lo recaudado, va a ser donado a una institución que ellos van a elegir. Ellos te van a dar detalles de lo que es el evento de mañana, nosotros estamos agradecidos de que puedan confiar en el municipio, y una muestra más también porque es lo que nos pide nuestro Intendente, de que trabajemos con las áreas, o sea, en este caso el área de deporte y con el área de Secretaría de Desarrollo Social, junto a Natalia Gatica, que es la que después va a ser la encargada de donar lo que ellos recauden. Bueno, vamos a dar un detalle más acerca de esta invitación, esta propuesta, va a ser en el día de mañana. Sí, en el día de mañana, empezamos a las 13 horas, llamamos a lo posible a toda la gente que pueda concurrir, donar alimentos no perecederos, juguetes, para la institución que hemos elegido, que es el Hogar Miniaki, en esta fecha. Bueno, esto surgió por un compañero de juego, de que, bueno, surgió así la idea de donar cada partido local, hacer algo a beneficio para una institución. Así que, bueno, los esperamos a todos y que se pueda juntar una buena cantidad de alimentos, juguetes para los chicos y, bueno, cada partido de local es la idea nuestra de cada partido a una institución, donar algo que les sirva. Bueno, están participando del torneo de la Europa. Bueno, ¿qué fecha es? ¿Cómo están con las categorías? Sí, esta es la fecha 5 o 6, si no me equivoco, con las categorías venimos bien, ya estamos casi clasificados, estamos buscando ahí la punta en ambas categorías y, como contaba mi compañero, vamos a donar todo lo que se recaude, alimento procedero, ropa y juguetes, al Hogar Miniaki, y mañana ya a partir de las 13 horas, 13 y media, para arrancar el partido de intermedia a las 14 horas y lo que es primera, a las 15 y media. La primera serie, digamos, un poco el plato fuerte, ¿no?, la categoría más importante. Claro, la primera, lo más importante que tiene la tarde, por eso la intermedia juega a una hora antes. ¿Contra quién juegan? Contra Atlético 9 de Julio. Bien. Bueno, y vimos el otro día que en el Club Angonación se pusieron las luces para dejar el premio bien acondicionado y para poder realizar las prácticas ya en horas de la noche. Sí, estamos entrenando martes, jueves y viernes, a partir de las 20, 30 horas, lo que es el plantel superior, también se están entrenando lo que es juveniles, martes y jueves, 18 horas, así que cualquiera que quiera sumarse, que le guste o quiera intentar el deporte, cualquiera pueda acercarse a probar e intentar sin ningún compromiso. Así que estamos entrenando en esos horarios. Bien, bueno, mañana entonces acercarse, ver una buena jornada de deporte y, bueno, ver un buen rango. Sí, mañana a partir, como dijo Oscar, de las 13 horas, el primer partido intermedia contra Atlético 9 de Julio, el segundo, la primera, se va a estar recaudando en este financiero, en la parola del Miñaki, alimentos no es perecero, ropa y juguetes. También se hizo en el último partido local, se hizo una donación a Corazones Solidarios, al comedor, solamente alimentos. Esta vez también se va a estar juntando ropa y juguetes para que los chicos puedan sumarse lo que puedan.